... Sin duda el tema predominante va a ser la ley por la que se va a aprobar el pliego de licitación para llamar a una licitación más de la redundancia para un nuevo agente financiero en la provincia. Así que este es uno de los temas más importantes y que a nuestro juicio es un planteo, una propuesta, un proyecto que mejora en términos comparativos lo que ha sido el contrato histórico que tuvo la provincia con su actual agente financiero. Nosotros estamos promoviendo un esquema distinto donde por empezar el canon por esa relación entre el agente financiero y la provincia que en la actualidad es la provincia la que paga al banco por esa relación, se invierte, será en este caso el nuevo agente financiero en el marco de este contrato el que deba pagarle como mínimo 18 millones de pesos a la provincia, este es el monto base a partir del cual deberán hacerse las ofertas que los distintos bancos hagan en la licitación, se prevé también la apertura de sucursales en ciudades con más de 5.000 habitantes, en la actualidad el contrato actual mejor dicho lo preveía esto recién para las ciudades de más de 10.000 habitantes, también se prevé que un porcentaje importante de la cartera de crédito tiene que destinarse al sector de la producción y del trabajo, también líneas especiales de crédito para el personal de la administración pública de los tres poderes de los estados que están bancarizados con el banco, cajeros automáticos en localidades de más de 2.000 habitantes, en la actualidad donde esto sucede, los cajeros son mantenidos por la provincia con un costo de casi 3 millones de pesos. En resumen, lo que la provincia se va a ahorrar con este nuevo esquema de relacionamiento con el banco que surja como agente financiero luego del proceso licitatorio, va a significar no menos de 250 millones de pesos por año, lo cual me parece a mí indica que el camino que hemos elegido en esta arquitectura que tiene que ver con la estructura del esquema licitatorio, es una buena propuesta para la provincia y creemos que va a contar con el voto de la legislatura este viernes. ¿Sirve como aclaración explicar que la legislatura aprueba los pliegos pero es el Ejecutivo luego el que debe realizar el proceso licitatorio? Claro, por supuesto. Sí, la legislatura lo que aprueba es el marco a partir del cual los oferentes tienen que hacer su propuesta, los requisitos, mejor dicho. Entonces, entre esos requisitos, uno importante es que ya no será la provincia la que tiene que pagar, sino el banco que deberá pagarle a la provincia, no menos de 18 millones de pesos. Que deberá poner cajeros automáticos en localidades de más de 2.000 habitantes y que el costo operativo de mantenimiento correrá por única y exclusiva cuenta también de ese agente financiero, que tendrá que haber más sucursales en localidades de más de 5.000 habitantes. Ahora en este momento solamente la obligación recae de donde las localidades son de más de 10.000 habitantes. Otra cosa importante que recién lo mencioné, no podrá descontar ni créditos ni préstamos a los empleados que están bancarizados hasta que los sueldos no se acrediten en las cuentas sueldas. Sabemos que en la actualidad el banco está habilitado para hacerlo, aun cuando el empleado no haya recibido su ingreso y a partir de ese momento comienza a correr intereses. Bueno, eso está contemplado también en esta nueva modalidad. Y lo importante también, que destine un porcentaje de su cartera de crédito al sector de la producción y del trabajo. Que el banco, el agente financiero, el que surja de este proceso licitatorio sea un aliado con la provincia para promover lo que finalmente hace crecer la economía, que es el sector privado, el sector de la producción, el sector del comercio, del turismo, en definitiva la economía real. Así que bueno, por eso nos parece que es una buena propuesta.